...quecito rápido al peluquería, hago la pausa, ya viene Alberto Mateo que trae la pila de libros. Trae el libro de San Paolo y si alguien lo quiere... Ok, guárdamelo Alberto. Seguramente lo van a comprar mucho al libro, ¿no? Sí, para hacer un asado me parece. A lo mejor encontramos las explicaciones a todos. Ah, bueno, puede ser. Habría que leerlo, entonces hay que jugar en vano. Oriana Juncos, ¿la tenés? Oriana Juncos, si te muestro la foto seguramente la sacas rápido. Mira Oji. Oji. Ah, Oji Juncos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Se casó? No, se volvió a operar con Lotoki, a pesar de todas las investigaciones que está teniendo, ha decidido hacerse otras cirugías con Lotoki y está contenta, lo abrazó en redes sociales, dijo que es su gran amigo. Qué bien que quedó, Alberto. Confía, confía muchísimo en él y no sé qué retoque se ha hecho en el rostro, ¿no? Pero ella confía en Lotoki, bueno, le dio para adelante a pesar de todas las complicaciones que tuvieron varias famosas con este médico. Bueno, ¿vos la ves linda? ¿La hay? Parece Moria ahí. Sí, pero es muy Moria, ahí se la ve muy Moria, sí. Ahí cuando se saca ya no. La que estuvo alentando a Argentina ayer fue Jimena Varón, que decidió hacerlo con una tanga. ¿Ah, sí? De esta manera publicó una foto en Instagram, dijo que necesitaba un motivo para colocarse una tanga. Ah. Entonces le agradeció a Argentina y bueno, publica. Le mandó a los jugadores. Estas imágenes, no, van a sus redes y seguramente está con ganas de levante, ¿no? No es ninguna tonta, Lagarto. No, no. No es ninguna tonta, no es ninguna tonta. Bueno, le mandamos un saludo, amiga nuestra. Bueno, Javier Picuña, hace unos meses ya que está en España y todavía no se había filtrado para qué serie española iba a trabajar. Muchos decían que iba a estar en la casa de papel. Sí. Finalmente no, algunos spoilearon ya y dijeron que va a estar en vis a vis. Ah, vis a vis, está muy linda la serie. En vis a vis y se filtraron las imágenes de él ya vestido, va a ser uno de los policías, ya en la temporada número 3. La que se enojó un poco fue la China Suárez porque parece que está con alguna andanza, Vicuña, lo volvió a hacer y estaría con alguna de vis a vis. Es peligroso, Vicuña. Fue a cenar a solas con una compañera de trabajo. Y bueno, para repasar el libreto. Sí, y bueno. Es de memoria frágil Vicuña para repasar el libreto. Bueno, pero así le enganchó ella también o no. Sí, también. Y claro. Bueno, Candettinelli tiene una nueva mascota. No me digas. Adoptó una mascota. Adoptó una víbora. Bueno, y la publica en sus redes y se la coloca en el cuello y la fotografía. Como digo Mariani. Esta chica va al límite, ¿no? Todo el tiempo. Está ahí como en la búsqueda de... Está bien, ella es exótica. Es exótica. Una chica exótica. Marta y Felipe Ford, junto con sus primos, grabaron un homenaje a Michael Jackson. Los son los hijos de Ricardo. De Ricardo Ford. Su papá era muy famoso de Michael Jackson. Lo subieron en redes. Y mira qué bonito que quedó. A ver si, mira vos. Qué lindos los chicos. ¿Este es uno de los primos? Este es uno de los primos. Uno de los primos de Marta y Felipe. Mira vos. Mira vos. Muy linda, qué linda, qué linda, qué linda traducción. Qué linda, 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 qué